Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Vienen audaces los milagros, las brujas y los astros rondando por aquí Vienen todas tus estrellitas redondas, muy juntitas y todas para mí Vienen los esticeros mancos con todos los damascos que un día me comí Vienen tus puertas y tus camas, tus extrañas ventanas jugando por ahí Vienen tus juegos de niñez, vino mi madurez quebrándose los pies Vienen mis zapatos de agua y viene mi guitarra contándome el ayer Pero viene el sol y hechizo de manter Pero viene un Dios hablándome al revés Hablándome al revés Vino y se fue la libertad, vino la fe y la paz, vino la cantidad Vino la materia desnutrida, vino el vino que bebía cuando yo vivía allá Vino el verdugo y el gerente, vino toda la gente a verme comer su pan Pero viene el sol y hechizo de manter Pero viene un Dios hablándome al revés Hablándome al revés Vino la cultura de la Mingosa Siguiente estación Centro Olímpico Juan Pablo